Hola que tal son ahora aquí con un pequeño guerrillero que nos ha dado Konami Lo tengo en la mano y ya está abierto porque esta perrita no deja de morderlo Entonces vamos a abrir y vamos a ver que hay aquí Bueno, casi bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver, tenemos un... ¿Potón? ¿Play? ¿De Google Remote? Ah, vale. ¿Play y pausa? Supongo, no sé. No sé qué onda También tenemos... ¡Wow! ¡Dados! Nunca he tenido dados de algo en específico ¿Spel and Trap Cart Dice? Vale Y de hecho también tienen... En lugar de alguno tienen un simbolito continuo Ahorita se los voy a mostrar más de cerca Luego también tenemos unas cuantas fichas Con los personajes de DL A ver que igual se las voy a mostrar Estas son micas Estas son micas Para cartas Las cartas que ya nos dieron antes Y dice... Igual, porque son dos sets de micas Y esto que parece un dado De seis También tenemos... Un pequeño tapete Muy pequeñito De Eternity Code Ahorita también te lo voy a mostrar más a detalle ¿Te vas a comer este? Tenemos otro pequeño tapete De Duel Remote Remote Duel ¿Si te puedes comer eso? Luego... Un tapete Este si es común y corriente Este si es común y corriente Para jugar duelos Igual, de Remote Duel Y por último, otro tapete ¡Wow! Las Bestias Sagradas Creo que son las nuevas ediciones De las Bestias Sagradas Esta muy bueno Ah, el Structure Deck de las Bestias Sagradas Vale, igual Tapete común y corriente Y parece que eso es todo Entonces ahorita Vamos a ver dos más a detalle Ahora si, para que vean bien las cosas Este es el tablero de El Structure Deck De las Sacred Beasts Las Bestias Sagradas A ver si se ve todo Completamente entero Vamos a hacer todo Encima de este Para que lo puedan ver todo Entonces primero Vamos a ver El otro playmatch Remote Duel Este nada más Está el vagabundo Y el trogamundo creo que es Pues si Para jugar duelos De... remotamente De hecho aquí tienen Los extras Monster Zone Va Los mini playmatch Para que vean que tan chiquitos están Ahí están Entran los doce En el mismo playmatch Grande Y también para que vean Que tan chiquitos están Aquí están Cartas comunes y corrientes Podemos acomodar tres Digamos Defensa Ataque a ataque Y... Cartas de magia Y apenas entran Entonces... Esto sería para un Speed Duel Tal vez Pero bueno Vamos a quitar esto Luego tenemos también El botón de play No sé si debo sacarlo o no Pero bueno El botón de play Y pausa Esto es para el Remote Duel Supongo Pero cuando estás en un video con alguien Bueno en un duelo con alguien Le pongas aquí Ok estoy en Plena jugada O... Eh espérame tantito Vale Espérame tantito Jejeje Ahí Ahora tenemos los dos sets de... Slips Mikas Para las cartas Que... Casi casi no tengo cartas Entonces... Supongo que las usaré para las cartas Que antes me habían regalado Vale Y tenemos... Eh... Los dados Estos si son especiales Déjenme abrirlos Para que los puedan ver... Bien Creo que ya destrocé la bolsa Pero bueno Ahí está Esto es lo que decía El número uno tiene como un... Número continuo Y también dice... Si el de Yu-Gi-Oh! Recreel en Karguin También tiene de Counter Para las trampas Para las trampas Spell Continuo Spell Dejen ponerle uno a cada uno Eh... Fuelzone Quick play Carta de equipo Ritual, wow, tiene todo Y trampa normal, vale Pues ahí están Y el dado extra Que no tengo ni idea de como sea Vamos a ver, este si es el que me intriga Wow Crystal Es el continuo porque es el único que se repite De los dos, vale Y por último tenemos Las fichas Estos tienen los personajes De Duelings Y algunos de GX Pero creo que casi todos son del mundo normal De DM Vale, tenemos Tenemos a Yugi Bueno, Yami Tenemos a Jaiden Si, trae de GX Tenemos también a Thea Les ponen como sus colores Tenemos al Jesse Joy Y Kaiba Va 4 de DM Y 2 de GX Y creo que con eso es todo Y ahora que ya vieron todo Lo voy a mostrar ahora ya Un poco arreglado Aquí atrás De hecho ya algunos Ya se habían spoileado En los directos de antes Ya saben Si quieren ver los directos Y siempre estar viendo Estas cositas Links de el Twitch En la descripción Como siempre Ahora si Les voy a dar un pequeño tour Para que vean todo lo que hay aquí Ahora si un poco De como está quedando El set de grabación Y bueno Una vez que logro un poco Del desorden Estoy cargando un poco de cosas Entonces está un poco todo desordenado Un poco del lado derecho Está espacio vacío Simplemente para comida O cosas así Que necesite También tengo una libreta Por si quiero apuntar cosas Como mousepad Tenemos uno de los mini mats Luego tenemos la computadora Ahora ya con la cámara Y también un bracito Para los celulares Para que pueda ahí poner el chat Y leerlo desde fuera También un standing Que antes era lo que usaba Para leer el chat Entonces bueno Y creo que lo que más importa Es lo de acá Bueno ahí hay un control Para cuando juguemos Zelda o cosas así Perfecto Y lo que más importa Ahora si Es lo que hay por atrás Primero tenemos El póster De los dioses egipcios Que nos regaló Konami Desde hace un tiempo Y ahora se podrá ver Siempre Luego tenemos Por aquí Todas las fichas De los personajes De DL Y también Los dados En exhibición Para que vean Todos los deditos De trampas Y magias Luego tenemos aquí Un poco del 3DS Y más arriba Tenemos las cartas Que también nos regalaron De Darkseid of Dimensions Mis cartas favoritas Ahí están De todas las que salieron Y además Las fundas De el World Championship Series Y bueno Creo que eso es lo más importante Ahí están las demás cartas También Listo Este es el pequeño tour De el set de grabación Espero les haya gustado Si fue así Recuerden dejarle Like al directo Ya saben Siempre van a poder Verlo en todos Los directos Y también quería Agradecerles a todos Ustedes Por el apoyo Sin ustedes La verdad es que Konami Nunca nos hubiera enviado Todas estas cositas Todos estos detallitos Que van mejorando Un poco Al canal Y bueno Muchísimas gracias De nuevo Por todo Su apoyo Ahora si Me despido Recuerden dejarle Like al video Que ya lo había dicho También recuerden Suscribirse al canal Si no hay un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau